Hola, mi nombre es César Daniel Oblestia Potes, estudio Tecnología y Logística en Uniminuto. Pienso que Uniminuto puede aportarnos muchísima calidad a la hora de la infraestructura, ya que tenemos zonas en las cuales podemos estudiar, podemos concentrarnos y la cual nos ayuda a nuestro aprendizaje. En cuanto a los profesores, los docentes tienen muchísima calidad porque tienen muchísima experiencia a la hora de tener especialización y maestría, la cual nos aportan mediante la teoría y que nosotros plasmamos en la práctica, en las visitas que hacemos, como por ejemplo cuando fuimos a Acate Motos en Medellín, cuando fuimos a Colgate-Palmolive en Cali y también cuando fuimos al puerto de Nueva Aventura. Todo enfocándose en Logística. Te invito a que te matricules en Uniminuto en el programa de Logística. Es la carrera del futuro.